La Agencia Estatal de Meteorología provee para mañana jueves y en las Islas Baleares temperaturas anormalmente altas para las fechas del año en las que estamos. No descarta que se repitan las máximas ya registradas cada día desde el lunes pasado. Se han llegado a sobrepasar los 23 grados en las horas centrales del día en Ibiza y los 21 en Poyensa a mediados de febrero. Además, la jornada arrancará un día más con brumas y bancos de niebla matinales, para dejar paso después a un cielo ya nuboso, aunque con predominio de nubes medias y altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente este.